Ey, yeah, ¿qué vas a ver, yo? Se imprime. Y 104 son los que te representan. Subele el volumen. Hago equipo y saca cuenta. ¿Quién entra? Quien centra. Quien mueve la imprenta. Con estos cuatro pilotos. El nivel sin quemen. 104 son los que te representan. Subele el volumen. Hago equipo y saca cuenta. ¿Quién entra? Quien centra. Quien mueve la imprenta. Con estos cuatro pilotos. El nivel sin quemen. Yo me incremento al estar rodeado por todos estos tipos que reúnen mi perfil y casi todo mi estereotipo. Escritores y osos. Dueños de un film sin igual. Son mis amigos. Llegase hasta molestoso. B-I-B-U-J-O-T-I-P-L-E-M-C-I. ¿Qué pasa? Bueno, guacho, al chacho, pa. La crítica malintencional. Que tu conciencia se ponga en cuatro. Y sienta el peso de esta tropa. Trabando dada de la fuerza de la letal. Escuela me inquirió por el rap y las pastillas de la abuela. Abuela, tela. Fúrmate, real, tela. Me llaman el hombre. Chama, chancilla. Más llamaban y bu, tela. Muy buenas noches, choro. Don Charlie Brown, fíjate con el pedazo corto y respeto. Pa' que nos siguen. Yo seré tu drug dealer, tu pata y tu piloto. El 5x4 que está rompiéndote el poto. Paso piloto que apuestan por la misma cartola. Los hijos se obedecen, pero los papás controlan. La zona. Yo sé que es que vi saber que con mi hobby. Me escuchan en vino en una escalera. Ruego, un paso del mickey con pruebas de maipurra. Música chilena, pero suena. Son cuatro real MCs, no mentí en el mic, así que tranquilito, papi. Mami hagi, por la misma Shurabi. La mano bien rapera, ningún picao a Daddy Yankee. Pregunto en la calle quién está aquí. Seguro que te responden, el underground más underground. El underground más under. Tú quieres saber quién entra, yo quiero saber quién entra. Que el chino en delantera, en plena alfa se te conecta. Lierta, quieta, jamás hay una propuesta. Tú solo vas a la bien que esto, rara vez se presenta. Yo, rara vez se presenta. Dibujo MC, Certero, Boris Crash, Chino Charlie, mi bro. Yo, 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 yo. Siento cuatro son los que te representan. Súbele el volumen, hay tu equipo y saca cuenta. ¿Quién entra? Quien se entra. Quien mueve la imprenda. Con estos cuatro pilotos. El nivel sí que es mental. Siento cuatro son los que te representan. Súbele el volumen, hay tu equipo y saca cuenta. ¿Quién entra? Quien se entra. Quien mueve la imprenda. Con estos cuatro pilotos. El nivel sí que es mental. Si hay musas y musinas, tesoro, sale y sale, coseca, que lo siguen, seca, eso loco, coseguen, suegos, sequea, que tocho unen, no chotean, los chiquillos chilechaen, que con chiquen chinchas, vean, yeah, el chico ni vea, traten de alcanzarnos, pero dile al equipo tuyo, pedalea, y vean, que no tengo freno, perro, tú sabes cómo lo hacemos. Estoy intacta, flow de forma exacta, que está, junta, muestra, hasta la tumba, bomba, y el rap se escribe con faca, en la capital, pa, 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 temblando, controlando, molestando, rimando, escribiendo, pensando en el envidioso, ocioso, muerto en dolor, con esto te dejamos en un rincón, puro llorando. El underground real, jamás se silla, llegó el efecto gallego en el regular, corto con chaquilla, aunque esté en Villa Mira y me hace señales, no le compré a tu puñal, ni a tu español, ni a tus pañales, no alegue lo que no le sale, la clave rapida en la calle, nunca ha buscado que la galleta la ve, a ver, quiero ver quien caga es, cuando estos cuatro sobraen, esto es pa' quien, yo, 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 what's time de sonar bien, no es culpa de nosotros hermano mío, no es culpa de Mary Jane, my brain, pulsiona cien por cien y no hay un límite, deja fluir el flow, para que tocan, no parezcas simples pero con un buen sample, que pueda sonar acorde, de estos pesos pesado que en el mic siempre la rompen, ilrumpen lo que corresponde, en los cuatro elementos doyándose del ovne, Cierto y cuatro son los que te representan, subele el volumen, al tu equipo y saca cuenta, quien entra, quien mueve la imprensa, el nivel sí que entra, Cierto y cuatro son los que te representan, subele el volumen, al tu equipo y saca cuenta, quien entra, quien mueve la imprensa, con Cierto y cuatro piloto, el nivel sí que entra, El nivel sí que es meta Ellos Existe teo Yo Alguro rap Regular corto con chaquilla Vecino Charlie Onda neto revese Chuches lugares Regular 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 Corto con chaquilla Perro culeo Tienes que escuchar esta hueá Hermano se viene con todo el poder Pórele la vieja mierda Como grita de nuevo Regular corto con chaquilla Jajaja Pablo Dos milones ¿Hasta te importa de perro con chitupare? Jajajaja Jajaja Gracias.